Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Alan, bienvenidos aquí a su canal RemaTarot, nuevamente aquí de reencuentro para hacer lecturas y más lecturas sobre política. Pero antes de eso, contarles que ya hemos lanzado nuestro primer episodio del programa Estación Rema, o esta serie de podcast en el que vamos a reflexionar sobre la atracción, sobre tarot, sobre algunos tips que nos pueden ayudar un poco a ver la vida de una forma mucho más simple. Y que siempre es bueno porque hoy estamos en un momento difícil como país, como sociedad, en donde creemos que siempre nos están atacando y siempre estamos como que un paso a la defensiva, un paso adelante y no sé, yo siento en la, bueno, no en la gran mayoría, pero en un gran porcentaje de comentarios en el que desprenden toda su frustración, todo su, no sé, odio, todo su mundo interno. Y como les dije creo ya en videos anteriores, si para mí el canal es una plataforma en la que ustedes pueden liberar toda esa energía negativa, toda esa tensión, todo este, llamémosle esta mochila pesada que llevan, háganlo. A mí si me dicen comprados, si me dicen basura, si me dicen etcétera, 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 incluso los comentarios que no llego a leer porque el mismo YouTube los borra, háganlo. Porque les ayuda a externalizar y guardarse emociones en el interior no nos va a dejar ser felices, no nos va a dejar avanzar. Así que si este canal les sirve para eso, enhorabuena, háganlo. Yo sé repeler muy bien las energías negativas, aunque muchos crean, como me comentaron, que yo estoy leyendo con el diablo. Bueno, cada uno es libre de creer lo que quiera, cada uno es libre de pensar lo que quiere pensar. Y como también les dije en algunas respuestas, yo no estoy aquí para convencer a las personas que ya están convencidas. Así que si quieres abrir un poquito más tu mente y quieres entender un poquito más de alguna situación, en este caso de política, estás en el canal correcto. Si ya estás con una idea bien, bien, bien clara en tu mente y solamente estás aquí para reafirmar cuestiones que tú ya crees y si te digo lo contrario, vas a saltar y vas a sentir insultar, desde aquí ya te recomiendo que por favor pauses este video, lo cierres y te vayas porque no es el canal. Aquí solamente esperamos a personas con mente abierta, personas que realmente quieren ver una situación desde otra perspectiva. ¿Vale? Entonces, hoy he traído algunos comentarios que eran preguntas básicamente para justamente tratar de entender qué puede estar pasando en las situaciones, en este caso como ya les dije, políticas de nuestro país. Para eso he traído dos mazos y son dos mazos, el tarot viceversa y el tarot de la nueva visión. Ambos están completos, ambos tienen 78 cartas porque luego dicen que pongo otras cartas, que pongo una para favorecerte al candidato. Ah, claro, son 78 cartas, no lo voy a contar porque es absurdo. Pero ese tarot tiene dos lados, así que no hay inverso, no hay reverso, simplemente se le den cómo se siente, igual que todas las cartas. Ya un poco regresando al tema de podcast, vamos a tratar de compartir cuál es mi visión acerca del tarot, que no es tan dogmatizada como la mayoría de personas que se acercan a una lectura creen que es el tarot. Vale, entonces voy a barajarla súper rápido y luego cuando saquemos las preguntas igual voy a seguir desbarajando. Y he traído cinco preguntas para hoy. La primera pregunta está relacionada a si habrá o no habrá golpe de estado. La siguiente pregunta está orientada sobre el financiamiento ilícito de la campaña de Perú Libre, con todo esto que está descubriéndose. ¿Qué tan comprometido está o no Castillo con el financiamiento? Si lo sabía, si no lo sabía. Luego vamos a preguntar sobre la misma situación de Keiko Fujimori. Y si es que ella, finalmente con toda esta acusación que está teniendo, logra huir de la justicia o pues se va a presa. Una cuarta pregunta que trataremos hoy va a ser acerca de una incógnita que también tenemos que es acerca del papel de Cerrón. Si finalmente Castillo se va a desvincular de Cerrón o si finalmente él va a gobernar bajo su sombra. Vamos a ver qué nos dice el Terrón. Y por último vamos a ver si el trabajo de la OMP y el Jurado Nacional de Elecciones es tan limpio como creemos que ha sido. O tan sucio como creemos y estamos convencidos que ha sido. Ok, entonces igual que en las lecturas anteriores lo que va a pasar aquí es lecturas, dos mazos. Entonces voy a usar la nueva visión como el mazo principal y usaremos el tarot viceversa para ampliar la lectura. Vamos entonces con la primera lectura. Si es que habrá o no habrá golpe de estado. Si es que hay un presidente militar, un presidente civil. Y yo siento aquí que no hay un golpe de estado como tal. Si siento que empezamos una nueva etapa. Siento que hay un nuevo capítulo que se empieza a escribir en la historia del Perú. Y nuevamente aunque suena muy idílico y aunque suena un poco tonto. Hablamos siendo de una era en que siento que las personas ya están como que más buscando una reconciliación. No tanto... Lo siento ya como que más en una onda de pasarla bien, de celebrar, de conectar, de reconciliarnos. Reconciliarnos. Una etapa que ya busca... No veo un golpe de estado aquí. Pero si una etapa que ya busca cierta estatus. Estatus de tranquilidad para el país. Como que es un momento. No sé si esto... Siento que esto se va a resolver antes del 28 de julio. Y vamos a vivir... Este... Bicentenario que creo lo que se está celebrando en el país. Ahora... Entonces... Dado que no se ve un golpe de estado como tal. Sino más bien... Esta renación... Este renacimiento... Lo que sí estamos viendo aquí es que... Voy a leerlos así. Porque la saqué mal. Lo que sí siento es que en esta etapa las cosas empiezan a equilibrarse. La situación empieza como que a normalizarse. Lo que tiene que decantar... Pues decanta y empieza a ordenarse. Lo que tiene que caer... Pues cae. Lo que tiene que levantarse... Levanta. El arcano de la justicia nos dice... Ok... Empiezan a ordenarse las cosas como tienen que ordenarse. También nos puede sugerir que estamos encaminándonos hacia la felicidad. Hacia un nuevo orden. Hacia una etapa en donde hay ciertos impulsos animales o reacciones animalescas que hemos tenido cierto tipo de personas. Y me incluyo porque yo soy persona que no haya tenido este tipo de reacciones. En los que nos hemos dejado dominar más por nuestra parte racional y no por nuestro intelecto. Entonces la justicia viene a recordarnos esto. A que no podemos ser víctimas de nuestros impulsos. Porque por algo somos seres inteligentes. Si queremos realmente encaminarnos hasta la felicidad... Hay que confiar. Hay que tener fe. Hay que tener esperanza. Pero no hablamos de una fe ciega. Si no hablamos de una fe con el corazón. ¿Vale? Una fe... Siento que es como más de decir... Ok, creo que mi país merece algo mejor. Entonces... Voy... A querer que eso se construya. Vamos a pedir un poco más de detalle. A ver si es que nos da indicios de algo más. Empieza a olvidarse un pasado que nos pudo haber hecho sentir dolor un poco de trizas. Y un poco también está como que esta mirada esperanzadora. Que nos puede llevar también hacia lo que nosotros queremos que es en este caso la prosperidad del país. O la abundancia. Si es que lo queremos ver al derecho. Creo que la tirada está bastante claro. A corto plazo. Al menos para el 28 de julio. Y todo lo que se busca. Pues no es que no haya presidente para el 28 de julio. Si vamos a tener un presidente. Y va a ser el inicio de una etapa. En el que paulatinamente por los oros se empieza a ver cierta reconciliación. Se empieza a ver como que cierto reordenamiento. También un nuevo equilibrio. Y queda atrás un pasado que empieza a estabilizarse. Que no estamos viendo. Nuevamente esa es una carta bastante maternal. De protección. Aquí hay bastante de protección. Bastante formas como de querer cuidar a otras personas. No sé. Siento una energía así como de no quiero que te pase daño. Es posible que aparezcan como que ciertos impulsos. Que busquen como que re... Refundar eso que se está buscando. Hacia una nación mucho más hermana. Es lo que siento que se refiere también. Ahora. Tenemos otra pregunta aquí. Y está relacionado al financiamiento ilícito de Pedro Castillo. Si es que la campaña de Perú Libre. Y en especial con dirección. A Pedro Castillo. Es verdad. Todo este tipo de denuncias que se están teniendo. Hay que revisar súper rápido. Este tema. Si es que todo este roche que hay. Que se está investigando. Ha involucrado también. Y era consciente. Si es que. Había tal tipo de alimentación. De fuentes ilícitas. Entonces. Entonces, yo siento que sí, que aquí sí ha habido una clara invitación a querer cooperar. Con la campaña de Perú Libre. Eso sí está clarísimo aquí. La carta del 3 de oros nos habla de eso, nos habla de cooperación, nos habla de trabajo en equipo, nos habla de sumar esfuerzos. El 2 de, perdón, el paje de copas nos habla de una energía bastante inmadura, bastante confiada, de hecho, bastante de impulso. Y el 4 de pastos nos habla de celebración. Aquí ha sido muy clara la, aquí siento primero que aquí hay una invitación, ¿vale? Es lo primero que siento, por eso me trabé. Aquí hay una invitación, hay una invitación de un tercero que ha dicho, ok, yo te voy a dar esto, yo te tengo que dar esto y juntos vamos a lograr más cosas. Y esa persona o las personas que estaban a la cabeza dijeron, ok, mira, nos quieren financiar, mira, qué chévere. Vamos a hacerlo juntos porque nos vamos a llevar todos el éxito. Y lo vamos a lograr. Y es así como se va el aporte. Cada uno sabe, de hecho, que lo que estaba pasando ha pasado. Así que esto no es nuevo. No es que no se sepa, no es que no sepan que pueden haber pecado ingenuos, más o menos, quizá al inicio. Pero ahora yo siento que incluso hasta habían proyectos que tenían que solidificarse y que gracias al triunfo se tenían que dar, o sea, tenían que darse el triunfo para que esos proyectos se lleven a cabo. O sea, que aquí pueden haber devoluciones, de favores, yo te aporté tanto, entonces tú me tienes que beneficiar por esto, etc, etc, etc. O sea, aquí sí hay un financiamiento directo según el tarot, directo, así como lo escuchan y soy bastante contundente, directo de una fuente de un tercero a Perú Libre. Ahora, la pregunta es, este financiamiento directo que se le ha dado a Perú Libre, está involucrado con el presidente o su candidato a la presidencia, está involucrado con Pedro Castillo. Pedro Castillo, en otras palabras, sabía de este apoyo, él sabe que ha recibido esta financiación. La misma carta del 3, fuerza, y el 4 de espadas. Sí, Pedro Castillo lo sabía, para él ese tipo de financiación no era nada nuevo, ya, de hecho, quizá en ese momento, por la misma energía anterior, era como que X persona, sin tanto detalle, te puede financiar sin llegar a fondo de toda esta trafa y de toda esta mafia, que nos puede sugerir mafia, pero, digamos, como que sí, acepto que un grupo de personas, estos mismos, le ayuden para lograr su proyecto. Esta carta, a diferencia de la de arriba, ha salido al revés. Esa es la carta al derecho. Así que aquí tiene la energía también invertida. Lo cual, con la fuerza, podría hacernos sentir, al menos, es lo que yo siento, como que en verdad yo no quiero, ojo, ve a quien tú se lo das, equilíbralo, pero prefiero que no me lo des a mí, porque yo lo puedo hacer solo. Y yo tengo mi propio mi propio equipaje, mi propia maleta, mi propio mis propios recursos. Más egoísmo. Pero aún así, aunque él puede pensar y confiar en que él no ha sido beneficiado directamente, pues, igual como que se siente cargado, se siente pesado, se siente abrumado, y ya está como que meditativo y taciturno incluso, o sea, como que esta, esta energía en la cual estás pensando mucho las cosas y estás meditando y estás como que ay, ¿por qué hice esto? ay, ¿por qué lo otro? Incluso lo podría llegar a paralizar por una especie de culpa. Culpa. Y para preguntar nuevamente al Terrat, y esta, esta, aunque él sabía de esa verdad y aunque aparentemente él no se ha beneficiado directamente y aunque le afecta porque sabe que es como que su casa con toda la experiencia él esto puede ser una causal para que fracase en su primer año sí las cosas como van a pasar es que lo más probablemente es que salga la verdad todo este rollo todo este toda esta telenovela y pues sea esto tomado como una ventaja para nuevamente regresar a esta imagen de satanización del personaje y que a esta persona se le va que o se le deje esta nuevamente se sienta cargado y hasta un poco explotado de las cosas que están pasando podría ser causal sí y es una causal bastante directa de que esa podría ser una de las razones por las que Castillo si lo vinculamos con la lectura anterior de política que tuvimos no termine su primer año de gobierno la carta del mundo nos habla de una nueva etapa y que no estamos viendo caballero de oros las cosas empiezan a mover contra lo que podría llamarse una estabilidad empezamos a y no mira otra vez se asoma esta carta del 12 copas esta madre esta protectora esta alegría yo nuevamente aquí veo que hay una energía femenina quizá no es una mujer como tal aunque yo siento que si es una mujer pero si es una carta femenina que se la puede vincular mucho con el estereotipo de mamá amorosa o el arquetipo de mamá amorosa que podría tomar la aposta a donde a donde estaremos yendo como país es una muy buena pregunta vamos a sacar black tercera pregunta que tenemos y esta vez está relacionada a keiko fujimori vamos a poner las cartas y sacamos las cartas keiko fujimori o keiko vito en verdad porque ella se casó en eeuu y ella debería tener el apellido el apellido vito no fujimori así que vamos a llamarla con su apellido actual keiko fujimori keiko vito keiko para la pregunta que hacía mientras barajaba que ya se las había anunciado antes si se fuga o si se va a presa yo la siento humanamente bastante agotada las cargas familiares la presión de la sociedad la misma gente que la acompañe y que considera su círculo más cercano le hace sentir abrumada estresada colapsada juzgada criticada acorralada como que te dije que podías haber hecho esto era mejor si hacías lo otro te recomendé esto y aquello y al final no hiciste nada al final estuviste paralizada al final no te quisiste mover como yo te dije porque estabas muy metida cargando una mochila que no era tuya cargando un sueño un proyecto que no era tuyo no es un deseo tuyo no es un deseo de keiko aquí yo siento que ella no quiere ser presidente le han hecho creer que debe ser la presidenta pero no es que ella haya nacido soñando en que quiere ser presidenta la misma familia ha sido quien le ha puesto esa mochila y ella ya está cansada ya está abrumada abrumada porque está haciendo un sacrificio que no le corresponde y el que se ha ganado más detractores que realmente alcanzar lo que es su verdadera felicidad y aquí estoy haciendo una lectura mucho más humana mucho más evolutiva porque es lo que siento que debo hacer con ella ahora mucho más tratando de entender y conectar con su energía frustrada en el que todo lo que hizo todo lo que intentó hacer por amor y por fidelidad a lo que creía que era justo su familia al final no le llevó a nada más que quizá incluso su propia crucifixión por eso y nuevamente lo vinculo con las lecturas anteriores si no las han hecho les recomiendo que lo hagan cuando se habla de Fujimori ella siempre acaba conmigo al menos con Alan como tarotista acaba con una decisión de ok basta esto ya no es para mí y me voy me voy dejo esto tiro la toalla estoy cansada esto no es para mí ya empiezo necesito empezar algo de nuevo si lo vemos ya desde un punto de vista mucho más predictivo pues la presión y lo que quería era más grande que lo que quería y al final se marcha se esconde fuga se va por favor quisiera que me dé un poco más de claridad sobre esta situación si es que se dirige realmente hacia un nuevo inicio o si es que va presa es muy posible que no es muy posible ella está en una energía de cerrar etapas y lo más probable es que lo haga lejos que trate de buscar esa nueva estabilidad que busca esta nueva reorganización de ella este nuevo sentido de felicidad fuera y siente que Dios le va a dar el empuje ella sabe todo lo que puede lograr ella es una emperatriz de hecho pero bloqueada podría dar vida pero más entre toda la vida también podría causar muertes y no hablo de muertes físicas hablo de que podría hacer cosas más potentes con mayor eco es como que solamente ella está viva y todo su alrededor se puede ir a sacar y no le importa tal vez por eso que sienta que la vida le da dolor y tendrá que esperar nuevamente para que la gente le dé el triunfo que ella se merece triunfo que sería exitoso pero que la gente piensa que que no está bien ganado acá hay mucho dolor lo siento sé que no he cambiado el tono con la lectura anterior más predictiva más evolutiva pero he conectado con la energía de ella y hay muchas heridas familiares que hay que sanar me encantaría que lo veas Keiko está en ti realmente decir hasta aquí no más Keiko Fujimori gracias 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 ahora vamos con la cuarta pregunta que está relacionada nuevamente a Perú Libre y a Cerrón en este caso ¿cuál es el papel que cumple Cerrón en todo este proceso político si va a llegar a la presidencia él también o no o si Castillo termina de desvincularse o empieza quizá a desvincularse de este señor que es el dueño o el fundador o quien sea pero es como que siempre lo mencionan y que dicen que hizo el ideario y todo ello ok primera pregunta ¿qué papel cumplió Cerrón? bueno Cerrón es una de las personas más inmaduras que existen en todo el partido inmadura impulsiva que no piensa las cosas capaz de incendiar su propio partido si lo podría hacer es como la energía de un niño de un adolescente que quiere hacer muchas cosas y que es capaz de todo papel que cumple Cerrón en este transición tal vez viene a hablarnos de una desestabilización total Cerrón el papel que cumple ahora mismo es romper romper con lo que aparentemente podría estar estructurado es como avanzar a la ligera avanzar a la locura avanzar por avanzar Cerrón no no representa aquí una voz potente sino más bien una energía de desestabilización y muy inmaduro en su forma de pensar y sus impulsos nuevamente conectando con la energía evolutiva una persona que ha sufrido bastante rechazo sobre todo y que cada vez que ha querido algo para él nunca lo ha tenido siempre que él ha querido algo no lo ha logrado y por eso es una persona que se siente frustrada y que no ve de hecho que es incapaz de ver más allá de lo que él quiere ver y eso también explica por qué sus pasos son torpes porque es como si estuviese yendo por un camino que en vez de ir por una pista asfaltada y todo va por una trocha a pesar que el costado tiene una pista y prefiere ir en una bicicleta a punto de caerse cuando el costado tiene un BMW porque solamente quiere ver lo que quiere ver y él está muy vinculado a ver cosas de manera precaria siento aquí que esta persona no no ha tenido quizá muy de cerca una figura paterna no sé quién habrá sido su padre o leído muy mal en sus relaciones que por eso es que hay como esta disconformidad ahora yo aquí siento que cerró no cumple un papel muy importante siento más bien como que le dan una patada en el trasero es como la oportunidad que pude tener para impactar para crecer para hacer correr mis sueños pero que en lugar de hacer girar esta rueda nuevamente me rehúso a abrirme y me me recojo en mis proyectos en mi soledad en mi solo siento que cerró no va a tener una participación no activa él empieza a abrir su mirada hacia nuevos horizontes y creo que busca fundar igual lograr su objetivo estos pasos torpes que les mencionaba al inicio desde otra forma ok ya que no puedo desde el liderazgo que podría tener una presidencia voy a ver de qué forma hago pero mis ideas todavía inmaduras e incipientes yo las voy a tratar de correr en otro horizonte desafortunadamente no es que le vaya tan bien en ello con la carta de la luna no le auguro éxito en su plan esconde muchas cosas esta persona pero sí respondiendo a la pregunta que hacíamos al inicio esta persona bueno o sea no va a cumplir un papel trascendente y sí va a haber una desvinculación pero parece por el mismo loco y estas vacilaciones yo creo que esta persona todavía va a seguir dando pasos accidentados pero luego se va a dar cuenta que sus ideas quedaron hacia atrás no tuvieron realmente ese calado porque igual un paje si bien es un impulso y en este caso la paz nos habla de creencias pues son creencias todavía bastante inmaduras de una persona que todavía no domina ni tiene que la idea de lo que quiere ni lo que busca entonces pues para mí son ideas inmaduras sueños que se escapan de las manos cuando casi ya los tengo me quedé con las ganas algo así y ahora vamos con la última pregunta que es una de las preguntas más picantes porque ya me han estado comentando que si no quieres ver el fraude que eres un comprado que donde están las pruebas y bla 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 lo que yo si lo voy a decir es que yo separo muy bien lo que yo pienso de un determinado tema con lo que sale en las cartas yo jamás había visto a Keiko como una humana como lo he hecho hoy para mí eso es totalmente nuevo y esa experiencia también es totalmente nueva y ha quedado grabada en vídeo pero más allá de eso quiero que sepan que hay un código de ética de las personas que leen tarot tarotista tarólogo como ustedes lo quieran llamar y una uno de esos códigos dice que el tarotista debe soltar todos sus juicios cuando hace una lectura de cartas y es lo que yo hago yo puedo estar a favor de Keiko y ustedes no se dan cuenta porque creen que soy a favor de Castillo como pueden creer que soy a favor de Castillo pero en verdad estoy a favor de Keiko o puede que en verdad yo sea una persona que le es intrascendente en la política y que hace esto porque le nace a ser y no porque vive de esto y necesita crear suspicacia ustedes pueden verme como se ve de la gana pero son ustedes quienes tienen esa decodificación sobre mí sobre quién soy no soy yo yo trato de marcar y cada persona con la que he hablado ya sea de manera por videollamadas personal por comentarios por como fuera tienen una percepción muy distinta a mí muy distinta a quién soy yo en verdad una percepción que obedece realmente a su sistema de creencias a quienes son ustedes y ustedes ven justamente lo que quieren ver entonces mucho ojo mucho ojo con ello porque la forma en la que ustedes perciben a sus amigos y sus enemigos está también en la forma en como ustedes son un pequeño regalito de interview en plena lectura vamos ya con la última pregunta de cómo ha sido este trabajo del jurado nacional de elecciones y la OMP vamos a pedirle a los ángeles y ya cómo ha sido el trabajo de la OMP y del jurado nacional de elecciones cómo ha sido el trabajo de la OMP y del jurado nacional de elecciones yo no lo digo que conste quiero dejar claro pero aquí yo veo que cada uno ha hecho un esfuerzo por hacer el trabajo de la mejor manera posible y de la manera más humanamente posible y digo humanamente porque nos ha salido la carta de la fuerza que ya salió en tiradas anteriores la carta de la fuerza nos habla del equilibrio entre el lado animal y el lado racional junto con el 6 de bastos que nos habla de triunfos y de éxitos y de orden y de reconocimiento y la carta del arcano número 19 que nos habla del sol que es la felicidad la plenitud yo aquí puedo traducir que el trabajo que han hecho a ellos ha sido un trabajo limpio y aquí seguro van a llevar un millón de comentarios diciendo que que ahora la OMP me paga probablemente por hacer estas lecturas pero bueno si lo quieren denle like si lo quieren denle like quiero que sepan que aquí se está tratando de hacer las cosas de la manera más ordenada ordenada posible y creo que hay personas que si lo están reconociendo como bueno aquí veo que hay más personas que si lo están reconociendo a personas que no lo estén reconociendo sacar dos más bueno han salido estas pues si es posible que haya habido ciertos tropiezos cierto desorden pero no es responsabilidad directamente de ellos sino de terceros de personas que son ajenos al propio sistema como tal voy a dejarlos por aquí vamos a entrar en detalle a estas personas que son ajenas podrían decirnos que hubo fraude o no hubo fraude y segundo si es que lograron su cometido o no se ha tratado de favorecer a un candidato a los dos siento aquí porque cada persona ha jalado por el líder que tiene en mente conflictos pero al final la justicia es lo que manda este orden esta aunque yo quiera favorecer a estos aunque me ponga a pelear con el partido de la oposición siempre la claridad está y ha pasado como pueden haberse dado cuenta en estas lecturas que se han repetido arcanos tenemos aquí el arcano de la fuerza y aquí tenemos el arcano de la fuerza y ambas cierran con la misma energía finalmente esos impulsos este lado instintivo animalesco que nos permite vivir y que en muchas ocasiones puede hacernos creer de cosas que en verdad no existen porque los animales también nos hablan en este caso de manera simbólica del ego nuestro lado animal mal para poder estar vivos nuestro espíritu de supervivencia que no necesita de la inteligencia para vivir yo sé que si me quemo el brazo con fuego me va a doler entonces yo quiero evitar ese dolor y no lo hago porque he pensado sino lo hago porque es una reacción al dolor desde un plano mucho más instintivo desde un plano mucho más natural de ser vivo ese lado instintivo es el lado que se domina es el lado que podría ahora mismo estarnos llevando a pugnas a enfrentamientos porque si efectivamente han habido en ambos casos personas que han tratado de favorecer a sus líderes y eso ha creado enfrentamiento pero al final la verdad se sabe no hay un fraude el trabajo de la OMP y del JNE es un trabajo ordenado que si ahora personas con criterio o con valores también han querido hacer cosas si que lo han hecho por sus lados para ambos si que eso ha generado conflictos si pero las cosas están en orden se cayeron estas así que trabajaremos con estas entonces en que acaba esta situación y también las pondré por acá y las revelaremos al final a ver cuáles son estas siento que debe ser así siento que aquí hay que dejar de mirar al pasado porque este enfrentamiento esta pugna este problema ya con la energía del loco sin razón aparente debería más bien guiarnos hacia tener una esperanza en lo que se viene empezar a hacer que las cosas empiecen a moverse que esta rueda nuevamente gire que no sea estancada bloqueada la carta de la estrella también nos dice que no hay que perder la fe pero aquí yo no siento que es una fe vacía una fe ciega sino una fe en lo que se viene en lo que yo quiero que se venga y creo que para eso voy a usar estas cartas como mensaje de cierre que es lo que las cartas nos sugieren que deberíamos tener esta fe ok nuevamente esta energía de amor de reconciliación de avance de poner por delante la unión antes que el enfrentamiento el nueve de oro nos habla también de compartir de momentos de plenitud que sumado con este diez de espadas invertido que aquí ya lo vemos a un caballero vencido aquí en esta carta oscura dolorosa empieza a salir la luz empiezas a liberarte empezamos a liberarnos la esperanza en el país que queremos que sea donde cada uno debe disfrutar como quiere su vida su felicidad donde cada peruano cada extranjero cualquier persona que venga aquí sienta que somos un país listos y preparados para compartir todas nuestras bondades que tenemos y que ya hemos superado y dejado atrás un pasado doloroso doloroso es como es mi armadura aquella que estaba atrapada yo he logrado salir de esa armadura con dolor ya estoy libre y sin heridas muchísimas gracias por conectarse con la lectura de hoy de verdad cada vez que hago un video yo lo hago con todo el cariño del mundo así digan que es el diablo con el que leo y si fuera con el diablo para mi es indistinto también porque no es que yo le tenga miedo a eso porque para mi de hecho la fracción fraccionar es parte también de nuestro proceso de entender las cosas por pedacitos y no ver la totalidad del universo como lo que es si les ha gustado este video no se olviden de darle like de compartirlo de subirlo en sus redes de pasarse uno de sus contactos muchísimas 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 gracias por ser parte también de la comunidad de Rema Tarot suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho y por favor si quieren más lecturas de este tipo comentenlo también y pueden dejarnos también sus temas en los comentarios para el siguiente video de la semana ya fácil durante mediados de semana ya voy a hacer un horario para tener contenido como que planificado subiré un video ya relacionado a lo que más me gusta que es el Tarot evolutivo y nos vemos también el 19 de julio con lanzamiento del segundo episodio de Estación Rema esta vez hablando justamente acerca de el sistema de creencias hablando acerca de lo que pensamos acerca de la posverdad y muchas cosas más así que ya saben suscríbanse al canal y nos vemos a la próxima